Música Amigos de Enlace Deportivo, estamos con el profesor Percy Melzi, y él es entrenador de la selección peruana que nos va a representar en la Fed Cup. Hemos dicho bien la pronunciación, Fed Cup, profesor, ¿cómo está bienvenido? Perfecto, está muy bueno el inglés. Copa Federación. Copa Federación, pero en inglés se traduce como Fed Cup, que es la versión femenina de la Davis, ¿verdad? O sea, mientras los hombres juegan la Copa Davis, que es conocida ampliamente, donde Perú tuvo su gran apogeo, las chicas también tienen la posibilidad de defender a nuestra patria. Exactamente. ¿Cómo se da este circuito, por ejemplo? Bueno, estamos, la historia pues nos da, desde Laura Ray a Pilar Vázquez, creo que fue el mejor equipo de Perú en los noventas, estuvimos entre las dieciséis mejores. Ahora tenemos un equipo joven que con el liderazgo de Laura Ray a logran clasificar al Grupo 2, el mejor grupo de Latinoamérica, ¿no? La Copa, la Zona América, Zona Americana 2, nivel 2, nivel 1, perdón. Y vemos que hay un equipo joven que puede aprender bastante, ¿no? Vamos a tratar de volverlos muy competitivas. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? Que es esta aparición de esta generación de que está jugando a nivel internacional con buenos réditos, digamos, tras una especie de vacío, no general nacional, sino más bien de chicas que sigan en competencia, porque, digamos, que el tenis es un deporte caro y que tiene que, digamos, convertirse en profesional, ¿no? Y en el Perú, el tenis femenino no tenía esa opción, ¿no? Y ahora tenemos a Bianca Boto, que le va muy bien, ¿no? Paticu, que está apareciendo, Jimena Siles también, ¿no? Mariana de Micheles no está por una lesión, pero hay una chica nueva también que está integrando el equipo, ¿no? Sí, está Fernie Ángeles, está Jimena Siles, lamentablemente Katy Miranda hoy se estaba en el equipo también, es una buena jugadora. Te puedo decir, el 10.000 que se jugó en vida, no hace mucho, yo estuve en octubre. Katy Miranda le gana a la chilena, a la Sembrada 2, que es 300 del mundo, le gana un buen partido en tres sets. En dos sets le gana, 7-6, 6-4. Y, este, hay chicas, ¿no? Eso es lo importante, que haya, tengo que tener un grupo que compitan entre ellas para que sean mejores. Y aparte, para un entrenador es mejor tener más opciones que pocas opciones. Así es, así es. Digamos que le da la posibilidad de decir, ahora se rompe la cabeza día tras día, a ver a quién selecciona finalmente para que formen parte de este grupo de representar al Perú, ¿no? Así es. Y en este caso, profesor, el hecho de cargar con esta responsabilidad de ser el capitán, ¿cómo la ha tomado usted? Bueno, es, te aclaro un poco cómo se ha dado esto, ¿no? Yo soy el coach de la federación y lástima que Laura era la capitana del equipo y por motivos personales se sabe que ha renunciado al cargo. Entonces, me piden que yo tome el equipo, pero un equipo que ya está inscrito, ya las cuatro ya estaban inscritas, dos semanas antes de ir a competencia y tomo la responsabilidad, ¿no? Es un cargo importante, hay que hacer un muy buen trabajo. En el poco tiempo haremos lo mejor que se pueda. Ahora, una lástima lo de Laura, ¿no? Al final, un referente también del tennis peruano, ¿no? Así es. Pero, bueno, Laura está acá, ¿no? Será por esta, se ha dado esta situación, este, ahí he visto una entrevista con el señor Jaramillo que ya podría regresar al cargo. Yo simplemente lo estoy tomando para esta Fed Cup lo mejor que pueda hacer para el país, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tiene Perú en esta Fed Cup de seguir avanzando? ¿Qué es lo que podría conseguir si continúa, digamos, Perú un camino de victorias? Podríamos tener la chance de poder subir al grupo mundial, al segundo grupo mundial. No va a ser nada fácil, ¿no? Estamos jugando contra Argentina, Argentina tiene a Gisela Adulco, a Chica Rigoyen, estamos hablando de jugadoras muy fuertes. Solo un ejemplo, se está jugando el Australian Open, ahorita, Gisela Adulco va a jugar la final de dobles, de un gran slam. Tenemos a Colombia, que tiene a Duque Marino, Catalina Castaño, muy experimentada, jugadoras que han estado entre los 100 primeros. O sea, estas chicas tienen mucho que aprender, es una linda oportunidad para ellas de competir de igual a igual y Dios quiera que nos vaya bien. Sobre todo contra Argentina, como usted lo dice, por ese nivel que tiene, ¿no? Qué oportunidad para ellas, es lo que vengo vendiéndoles, ¿no? O sea, vamos, no tenemos nada que perder. O sea, no hay presión para ellas, hay mucho que aprender y en el buen nivel, ¿no? Yo creo que esto a las chicas les puede dar el margen, ver a qué distancia están, si están cerca, cuánto más tienen que trabajar. Uno de los tenores del trabajo que vengo con ellas es la intensidad, el sacrificio, por ejemplo, ¿no? No, paramos, tomamos agua, no, todavía no, vamos a aguantar más, o sea, vamos a la guerra ahí, en el sentido de, es una ola más. Estas jugadoras son experimentadas, son fuertes, bien preparadas físicamente, es una linda experiencia para ellas, para que vean el real, el verdadero nivel del tenis femenino. Ahora, uno como entrenador tiene que ser también psicólogo, consejero, ¿no? Cuando estamos en un deporte, en este caso de alto nivel, porque estamos jugando a gran nivel, ¿no? Sí. ¿Cómo es, digamos, esa relación entre usted, profesor, con las chicas en este caso? Mira, estoy conociendo a las chicas, cada chica tiene su entrenador, ¿no? Este, Paticú entrena con su hermano, Fernando, Fernie Ángeles entrena con Tito Poblete, yo estoy entrenando a Jimena Siles, Bianca, yo trabajé con Bianca hace muchos años, cuando fue a la Academia Boletieri, más o menos unos cinco años, más o menos, bueno, ocho años, cinco años volvió a ir, conozco a Bianca, y el estar conociéndola es como que me da un poco el saber por dónde atacar, qué decirles, qué no decirles, a cuál le pego un gritito, a cuál le doy una palmadita, tienes que ser muy sagaz, muy despierto, y no perder la confianza de ella, ¿no? Tienes que ser, como dices tú, padre, psicólogo, consejero, un poquito de todo. Además, me imagino que no es lo mismo tratar con chicas que con varones. Exactamente. Es diferente la relación. Es todo un tema, ¿no? Es otro tema, ¿no? O sea, hay que saber hablarles, la sensibilidad es total, pero también es grato, o sea, es grato trabajar con estas chicas, ¿no? He venido trabajando con chicas durante los últimos 20 años y te digo que es interesante, que es el muy buen psicólogo. Y ahora, profesor, ¿usted ya tiene, digamos, definido cómo va a ser, digamos, la actuación de las chicas en cuanto a los singles, a los dobles, o todavía quiere ir viendo un poco que vayan a Argentina? Porque también tiene que ver la superficie en la cual se va a jugar, ¿no? Bueno, la superficie va a ser la misma, es en cancha de polvo de ladrillo. Si me fío por el ranking, el equipo debería ser Bianca, Single 1, Patty Cook está a 750, si no me equivoco, 700 ahí, debe ser la número 2. Jimena es una buena doblista, Fernie está ahí también, ha jugado muy buen dobles el otro día, el dobles no lo he definido. El Single 2, estoy probando partidos, pero Patty la veo muy suelta, está jugando muy bien, hoy día jugamos muchos puntos y sorprendió gratamente, ¿no? Está afianzando su ranking, vamos a decirlo, pero no puedo decir que está definido, ¿no? Vamos a ver cómo se sienten también. Hay que despistar al enemigo también. Hay que chequear al enemigo. Y despistarlo también. Así es, así es, una hora antes por ahí hacemos un cambio. Y digamos, profesor, ¿cómo es esa relación que hay entre las chicas, por ejemplo? ¿Es buena? Yo creo que se está dando una relación bastante buena, siempre entre chicas, pues, es una relación de competencia, ¿no? Es una competencia y la cosa es llevar la competencia sanamente. Es necesaria la competencia para que una se empuje a la otra. Quiero ser mejor que ella, ella me dice, no, yo voy a ser mejor que tú. No, hoy día te gano, mañana te gano. Eso crea que suban de nivel y manejarlas bien, ¿no? Para que no se molesten una con la otra. Sobre todo que nadie se pique. Así es. Bueno, pero también la piconería es buena, de cierta manera, ¿no? Sí, sí, definitivamente, sanamente.